Número 2, arranca a los competidores, la partida es mala para el Ejemplar Sopred Fashion, se queda en los últimos lugares junto al 6, el Ejemplar Hard to Come Home, rápidamente por dentro Contagion, salta a dominar la competencia, ataca Oliver, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Asano, en el cuarto está el Ejemplar Número 5, el Ejemplar Todless Wonder, luego se viene quedando el número 6, Hard to Come Home, mientras que el 13, el Ejemplar Sopred Fashion, está en la última colocación, por la parte central de la cancha, Oliver desplaza y se va cabeza a cabeza junto a Contagion, en 22 segundos, dos quintos, el tercer lugar es para el 4, el Ejemplar Asano, en el cuarto viene apareciendo Todless Wonder, luego intenta meterse en la pelea Hard to Come Home, mientras que el 3, el Ejemplar Sopred Fashion, continúa en la última colocación, está en punta, Contagion insiste, Oliver, por la parte externa, y desde el tercero intenta meterse en la pelea Asano, está solamente tres cuartos de cuerpo, en el cuarto los viene cazando el Ejemplar Todless Wonder, que trata de buscar un pase en el quinto mejor a Hard to Come Home, mientras que el 3, el Ejemplar Sopred Fashion, sigue último en 46 para la media milla, Oliver va a la punta, ataca por la parte central de la cancha, Asano y viene volando el 5, el Ejemplar Todless Wonder, que trata de meterse por dentro, domina Oliver la prueba, Todless Wonder por la parte interior de la cancha, se acerca, está cuerpo y medio, dominando Oliver la prueba, Todless Wonder sigue insistiendo por la parte interna, Todless Wonder contra el 1, Oliver que se defiende, domina Oliver, va a ganar Oliver, ganó Oliver el número 1, segundo Todless Wonder, tercero Asano, cuarto para Hard to Come Home, después Sopred Fashion, último para Contagion. Hmm.